Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción Hoy tengo ganas de ti y de Luis Ángel Y bueno, la canción tiene un intro que mete varios instrumentos, entre ellos el piano Vamos a tratar de hacer una adaptación lo más acercada posible Y bueno, primero les voy a ir diciendo que hacemos en cada acorde y luego vamos a ir pegando las partes para que se entienda El primer acorde que voy a hacer va a ser un F sostenido menor Aquí voy a tocar al mismo tiempo la sexta cuerda y la cuarta cuerda Ahí lo hace con un bajo y con el piano Y luego voy a hacer en la primera cuerda como tengo pisada con la cejilla el traste 2 voy a hacer un hammer A al traste 4 que quedaría así Y luego voy a volver a hacer el traste 2 en la primera cuerda Entonces, ¿cómo quedaría primero al mismo tiempo los bajos? Y luego voy a hacer... Y eso es lo que vamos a hacer en el F sostenido Ahora me voy a ir a un B menor en el séptimo traste y aquí voy a tocar al mismo tiempo la primera y la sexta con el anular en la primera y con el pulgar en la sexta y luego voy a tocar en la primera el 10 y el 7 Entonces lo que voy a hacer en el B menor va a ser al mismo tiempo sexta y primera luego en la primera traste 10 y luego 7 y luego me voy a ir a un G menor y aquí al mismo tiempo voy a tocar en esta posición en lugar de ser estos dos dedos voy a cambiarlos por estos dos y el meñique lo voy a poner en el traste 9 y al mismo tiempo voy a tocar sexta con el pulgar con índice tercera y con anular primera al mismo tiempo Ahí solamente va a ser un golpe en G menor y para finalizar voy a hacer primero una nota en el primer traste, primera cuerda y luego voy a hacer un B menor y ahí voy a tocar la quinta cuerda que sería un B y un F sostenido en la primera cuerda con pulgar y con anular al mismo tiempo Bueno, vamos a pegar todas las partes para que le vayan entendiendo cómo es el intro empezaría esa sería la primera parte del intro Bueno, vamos a la segunda parte en la segunda parte voy a tocar un F sostenido como B menor en el traste la cejilla en el traste 9 y aquí voy a hacer el F sostenido y voy a dar al mismo tiempo la quinta cuerda con pulgar y con anular y con medio voy a dar la primera y la segunda cuerda al mismo tiempo y luego con el índice voy a dar la tercera entonces me quedaría algo así lo voy a hacer una vez con el bajo y la segunda sin el bajo sería con el bajo sería sin el bajo entonces lo hago y luego voy a con el dedo meñique voy a subirlo a la sexta cuerda a un Mi para hacer el bajo y aquí voy a hacer solamente el arpegio con el bajo que sería lo toco una vez para que vean como sería sería y aquí luego voy a hacer en el traste 10 en la segunda en el traste 12 en la segunda y en el traste 9 en la primera dos veces y eso sería lo que hago en el en el acorde de Fa sostenido menor y Fa sostenido menor séptimo agregándole el Mi lo toco lento para que vean como sería esa sería la parte del Fa sostenido y luego aquí hace un Re con con séptima mayor que sería hacer un Re mayor como posición de Do en el segundo traste la cejilla y voy a quitar el dedo medio para que me dé el séptimo mayor y aquí el adorno es que aquí lo toco solo porque no se puede hacer el acorde es difícil hacerlo entonces nada más les muestro la melodía lo que hace y luego voy a hacer un Do sostenido que aquí al mismo tiempo voy a hacer la primera y la quinta cuerda y luego voy a hacer tercera primera tercera y quinta y tercera al mismo tiempo para repito para el Do sostenido sería lo toco más lento sería o aquí simplemente para terminar puedo dar un arpegio hacia un rasgo hacia abajo y bueno ya tengo todas las partes voy a tratar de tocarlo para que vean más o menos porque es un es un intro que lo hacen muchos instrumentos entonces empezaría ese sería el intro si lo tocara con los acordes empezaríamos en un Fa sostenido luego el Si menor luego el Sol menor y luego el Si menor y aquí sería en la segunda parte el Fa sostenido el Fa sostenido séptimo luego me iría al este Re con séptima mayor y luego el Do sostenido mayor lo toco más o menos tarareando la melodía del intro para que vean este cómo sería se empezaría eso sería el intro bueno vamos al siguiente video en el que voy a explicar ya la primera estrofa